Cicerone es una presentación de Ramalir. Todo para el instalador. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Y Zampit en Clearwater. Planeá tu viaje en visitzampitclearwater.com Y continuamos con más Cicerone y aún tenemos más para compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque en materia de turismo se realizó un evento muy interesante en el piso 40, en el World Trade Center, en donde los mayores exponentes de la Florida estuvieron allí presentes. Sí, definitivamente el BCUSA Committee de Uruguay hizo una presentación, una capacitación, combinando buena parte del trabajo y los destinos que definitivamente cada vez se venden más en Uruguay, Franco. Este año innovamos con el evento. La idea es que, aparte de nuestros socios en el extranjero, que nos apoyan todos los años, viniera también, se diera un seminario de ventas para apoyar a la fuerza de venta que trabaja diariamente con los clientes, los agentes de viaje, darle una herramienta más para que este destino tan rico como es Estados Unidos, revalorizarlo y poder cada vez más que el pasajero uruguayo lo incorpore. La gente siente que ya fue un destino, pero Estados Unidos hoy se veían los destinos que volvieron a presentar y que nos acompañan siempre, como puede ser St. Pete y Clearwater, como puede ser Tampa, SeaWorld Park, Kissimmee y tantos otros. Hacen una presentación en el año pasado y hacen una presentación este año y el destino tiene siempre, siempre novedades. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a vos, Diego, por siempre el apoyo incondicional de DTV a este gran proyecto que es el Visit USA. Bueno, Marisol, antes que nada, bienvenido a Uruguay, la primera vez que Tampa dice presente oficialmente con un representante. Bueno, quién más que tú para poder contarnos las novedades del destino y Tampa que viene del Golfo de México, del lado de la Florida, con muchas novedades, mucha propuesta y mucho para que el uruguayo vaya a conocer. Tampa hay que ofrecer y yo creo que para el uruguayo es perfecto. Es un destino que está cerca de Orlando a una hora solamente, si estás manejando, y está también cerca de las playas de St. Petersburg y Clearwater, que son playas muy amenas y muy famosas en todo el mundo. Así que está centralmente localizado y ofrece mucho para el uruguayo desde shopping, atracciones, buena vibra y muy tranquilo. Tampa es una ciudad que es más conocida por el Busch Gardens, por un parque muy bueno, una atracción muy grande, pero tiene mucho más que ofrecer. Tiene un buen aeropuerto también que es otra manera de entrar a la Florida a través del aeropuerto de Tampa Internacional, pero también tiene un puerto de cruceros, tiene un barrio latino histórico, tiene shopping, Tampa Premium Outlets, malls, tiene una ruta cervecera cerca del agua todo el tiempo. Tenemos una bahía y hay dining cruises, hay muchas cosas que se pueden hacer al aire libre. Justamente acabaste de mencionar un punto importante, porque las compras para el latino son muy importantes y el Outlet Mall que tienen también es, creo que es el segundo o el tercer premium justamente de los más importantes que tiene Florida, están en Orlando y en Tampa. Y como no tenemos el número de visitantes tan fuertes como ciudades como Miami y Orlando, pues más tranquilo, o sea que vas a conseguir lo que estás buscando a los precios que estás buscando. Amigos, llegamos al final de una nueva entrega de Cicerone, pero queremos recordarle la multiplicidad de viajes que tenemos. En Carnaval tenemos un especial en Uruguay, en el Arapé y Tarmar, la verdad que va a ser un espectáculo, cuatro días de fiestas increíbles, pero también tenemos en enero los cruceros del Cicerone Latin Music, en febrero también otro crucero en el Caribe Franco y ya están todos los grupos de Europa Abiertos y Asia que ya se están vendiendo. La verdad que un agradecimiento a la gente que nos está apoyando. La verdad que son muchos los grupos y también las opciones en cuanto a la cantidad de días que pueden viajar y los continentes para conocer, que no es un dato menor. Así que acérquense, no tengan miedo, que tenemos una agenda completísima para el 2019 y tanto en la agencia estamos a disposición para atenderlos como también pueden hacerlo de manera online en nuestra fanpage de Facebook. Acérquense también por allí, escríbanos, no tengan miedo y si tienen alguna idea o sugerencia, también comenten nada porque por qué no pueden hacer un grupo a partir de ello. Toca despedirse, muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla y como siempre es un placer reencontraros. Hasta la próxima semana. Chau, 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 chau. Cicerone fue una presentación de Ramalir. Todo para el instalador Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Y Zampit en Clearwater. Visit ZampitClearwater.com